Somos una pequeña radio que juntos conformamos una gran familia de amigos. Por eso este 24 y 25 de noviembre estaremos junto a toda la gente. No te lo podés perder, se viene una gran fiesta. Sí, aquí en José Pedro Varela, algo sin precedentes, con la familia de Infoideas. Se viene la fiesta de los 3A de Infoideas. Infoideas.